Hace cinco años tuve la idea de iniciar este canal de YouTube cuando apenas esta era una plataforma casi desconocida. De allí a este tiempo son muchas las ocasiones en las que a través de este medio logro entrar en comunicación con miles de personas que a diario buscan una manera de conectarse mejor con su casa y con su vida. Han sido varios años de trabajo que hoy no solo me involucran a mí de manera personal, sino también a todo un gran equipo. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo más que agradecerles infinitamente en nombre de todo el equipo cada una de las líneas que me han escrito, cada bendición, cada corrección, cada me gusta, cada palabra de aliento y cada oración que elevan por nuestro trabajo y también por nuestro país. ¡Gracias! ¡Mil gracias por estar siempre allí detrás de cada click! Estamos profundamente complacidos con todo el resultado. Durante 2019 nos seguiremos esforzando por hacer cada día mejor nuestro trabajo y por llegar cada vez más lejos compartiendo con ustedes lo bueno y lo no tan bueno como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pec de plásticos. Guarria. Toma 40 mil. Toma 40 mil. No lo puedo creer. No puedo creerlo. No puedo creerlo. O sea, por favor. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Toma. Tan aventurero. Tan aventurero. Tan aventurero. Adventure. Es que estoy hablando inglés. Adventure. Es que pensé que Victoria se iba a caer. Cuando se sentara. Cuando se sentó. Se sentó en la puntica y pensé que se iba a caer. Y ya sabes, si tienes dudas o comentarios. Déjalos aquí. Si quieres recibir más información sobre estilo, hogar y decoración. Suscríbete a su canal. Y si te gustó este video, espero un me gusta. No olvides que todo este 2019, Ellen te dice cómo hacerlo. Do. Do. I Do. Gracias.